Ya aparece el juvenil peruano, mete centro, queda para Martínez El pase que le mete el peruano lo deja frente contra el portero ¿Por qué Quispe no juega desde el inicio, mano? Porque según el técnico le falta periodo de adaptación Pero bueno, ya está dando pinceladas de lo que te puede aportar este jugador peruano en el medio campo Como cucharón esférico, ¿eh? Y otra vez viene Quispe, ya se malentonó el juvenil peruano Y entra Quispe, el recién llegado, el equipo de la UNAM Llegó su momento, Piero Quispe debutó con Pumas UNAM vs San Luis por Liga MX Con el dorsal 27 en la espalda ingresó Piero Quispe en el partido de Pumas vs San Luis Por el torneo clausura 2024 de la Liga MX El peruano tiene sus primeros minutos en el fútbol mexicano Bienvenidos a un contenido en el canal, yo soy Christopher y esto es Gol Viral Arrancamos con toda la información del día El esperado día para Piero Quispe finalmente llegó Este viernes 19 de enero, el peruano y reciente incorporación de los Pumas Debutó con la camiseta número 27 Su primera aparición fue en la segunda mitad del encuentro contra Atlético San Luis Correspondiente a la jornada 2 del torneo clausura 2024 de la Liga MX El futbolista experimentó sus primeros minutos en la profesional del balompié mexicano Participando en la jugada que llevó al gol de su escuadra A pesar de su esfuerzo, los universitarios no pudieron evitar la derrota, cayendo 3 a 1 frente a sus rivales Con la intención de rescatar al menos un punto frente a San Luis, Gustavo Lema, el entrenador de Pumas Apostó por Piero Quispe en la segunda jornada, tras no haberlo utilizado en la primera De esta manera, a los 69 minutos, Quispe ingresó al gramado del estadio Alfonso Lastras Ramírez Al momento del ingreso del futbolista de la selección peruana, su equipo ya estaba en desventaja de 2-0 Debido a los goles anotados por Leo Bonatini, 9, y Sales Lamonge, 64 No obstante, el conjunto universitario respondió con fuerza En una jugada en la que Quispe tuvo participación, Ulises Rivas logró anotar a los 71 Reduciendo la brecha a 2-1 en el marcador Tras esa anotación, los auriazules tuvieron la oportunidad de igualar el partido Pero la falta de precisión les impidió lograrlo Desafortunadamente, a los 82 minutos, el Atlético volvió a tomar la delantera Al marcar un gol después de un contraataque concluido por Galamés A pesar de la derrota de su equipo, Piero Quispe se mostró activos durante los minutos en los que estuvo en la cancha El sudamericano buscó avanzar verticalmente con sus pases Y también tuvo un papel importante en la recuperación del balón Que condujo al gol de reducción de Pumas, como se mencionó anteriormente La temporada en México recién comienza Y el exjugador Crema tendrá tiempo para lucir su juego en territorio azteca Recordemos que se marchó al club mexicano luego de haber salido campeón nacional en la Liga 1 2023 Siendo considerado el mejor futbolista de la temporada Así pues, con un contrato con los universitarios hasta finales del 2026 Tendrá que romperla para que ese sea su trampolín hacia Europa Pumas vs San Luis, lo que se les viene Luego de medirse ante el San Luis, Pumas deberá enfocarse en su próximo reto Su contrincante será nada menos que el Pachuca Con el que se medirá el domingo 28 de enero desde las 5 sores o de la tarde, hora mexicana Y 6 sota PM, hora peruana, en y colombiana, en el Estadio Olímpico Universitario Ojo, el compromiso será parte de la tercera jornada de torneo clausura de la Liga MX 2024 En el que el conjunto del peruano Piero Quispe se encuentra en el séptimo lugar de la tabla general Tras obtener solo un partido ganado Su rendimiento le ha llevado a obtener 3 unidades Por su parte, San Luis también deberá pensar en su liga local Su siguiente rival será Tigres, en el Estadio Alfonso Alastraz Ramírez Este miércoles 24 de enero a las 7.00 de la noche, hora mexicana Y 8.00 PM, hora peruana Ahora escuchemos cómo reaccionó la prensa mexicana Tras el debut del volante peruano Piero Quispe ante Atlético San Luis Se vino un cambio del conjunto universitario El número 27, Aldair Quispe, entra al terreno de fuego Y salió Jesús Minas Es el que se va entonces, y entra Quispe El recién llegado, el equipo de la UNAM Y que mueve por el centro para Quispe Quispe abriendo para la izquierda No te diría inclusive que González, el arquero de primera Tampoco tuvo mucho que ver No, realmente no El grandote Martínez mide un metro con 91 Las gana todas Hace ya algunos ayeres que debutó Su debut fue con las chivas rayadas del Guadalajara 2015 A continuación La mejor mesa de fútbol de este planeta Para Jesús Rivas con el número 189 Y finalmente los primeros ansiados minutos de la joya Pero Anapero Quispe con el número 27 Hace su debut oficial con el conjunto de los Pumas Y ahora va a tener todavía más espacios El conjunto potosino perrito Algo que venías tú diciendo desde el primer tiempo Con tres atrás y mete a Piero que aquí toma la pelota y él va a jugar en el medio campo Pues un armador La pelota con Ergas Viero Quispe El peruano debutando en el fútbol mexicano Saludo a toda la comunidad peruana Que sigue esta transmisión Que es muchísima Sobre todo en la parte noreste del país Totalmente Y además que grandes jugadores Cada vez que hablamos de Perú En un momento extraordinario Jugadores que fueron al fútbol mexicano Empezando con muchísimos Y un recuerdo muy cariñoso para Walter Ormeño también El centro al área El rechazo de Jordan Silva Habrá tiro de esquina para Universidad Voy a decir dos José Luis y Borja Que para mí son inolvidables La Cobra Muñante y Barbadillo Total Patrulla Barbadillo Tremendo Extremos derechos los dos Y Cubillas imagínate Y el Cachito Ramírez Y más allá de los dos Laudio nos dan Exacto Y Chumpitas otro jugador Ergas viene con el servicio Primer paro El rechazo fue defensivo De Bonatini Después el intento de salida Ricardo Chávez La levanta Rica, rica Sentir Con una buena pelota Mano del Totosalvio Hay una mano Del Totosalvio Pero ahí vemos lo que tiene Piero Como tomó la pelota Y la levantó Muy bien Saltando la línea Para que llegara el Totosalvio Totosalvio Casaca número 22 Ya está Kispe En el terreno de juego Ya está el peruano Piero Kispe Pero lo mandó Cuando perdían 2 a 0 Tiro de esquina Centro de Ergas Arriba Despeja La defensa El balón ahora Desde el otro sector Balón abierto Por Oriente A pelearla Ahora bien el peluquita Huerta La pelota se pierde Al lateral Para que rápidamente Reponga Huerta De manos Va a jugar Huerta Entrega con Caicedo Caicedo para Lisandro Magallán Magallán juega con Kispe Vaya inventa Kispe Pelota por dentro Atención Que buen pase Metió Kispe Está ¡Ay, ay, 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 Silvio! Silvio, que pase Le metió Kispe A Toto Salve Alucinante Lo del peruano Y se la comió El argentino Que pase Metió La joya Del fútbol peruano Sí, sí Le metió un buen pase Pero estaba adelantado O no estaba adelantado Pero no importa Metele, hermano Mira qué pase Metió Kispe Silvio Sí, sí Le metió un buen pase No, no estaba adelantado No estaba Estaba en la jugada anterior Del gol Pero no estaba adelantado Sí, y te cuento Que con este cambio El chino Huerta Juega como lateral Por derecha Mentiroso Porque va a ser Una línea de cinco Pero se planta Chinito Huerta Por ahí Para quedar detrás Del nueve Piero Kispe Así es como juega Pumas A partir de este momento Atento que lo tiene Vitinho Va por el carril central Se quita el segundo Sigue Vitinho Vitinho con la peluta Antes le va a hacer La barrida La tiene el chino Huerta El chino La conducción El chino avanza El chino por ahí Se quiere quitar la marca Ya de Sebastián Así le mete Le alcanza El quinto pulmón Para el chino Huerta El chino Al final de cierre Retrocede Y dice vamos A darle calma La toca con Caicedo Caicedo Ahora sí Con Piero Kispe Kispe conduce Kispe la abre Y Kispe la va a poner Para que lo tenga ya Ergas Ergas de pierna Zurda Otra vez con Piero Es Kispe Kispe que le da calma Le da tranquilidad Y la va a tocar ya Por el carril central Tiene Magallán Magallán La va a abrir por aquel sector Con Galindo Galindo hacia el frente Con el chino Huerta El chino levanta por ahí La mirada Así mismo la pelota La tiene Caicedo Caicedo con Kispe Kispe quiere salir En medio de dos Así lo hace efectivo Y lo va a tener ya El capitán Andrete Andrete va ahora Los que me mencionaron Ahí la banda peruana Mencionan bastante a Cubillas El nene Cubillas Nos ponen ahí Que fue pieza clave De aquel mundial No nos dicen goleador También Claudio Pizarro Mucho tiempo en la Bundesliga También Barbadillo Son de este jugo en México De los que nos hablan Te sigo contando Después del Ya la va a tocar con El coque No El balón Excelente para Kispe Atento puede ser Gol No 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 Se habilitó El toto Al momento de bajar La pelota con la mano Pero esa primera pelota Le quiero Kispe Al espacio Y va siendo efectiva También mencionan Bastante Aparte de Cubillas Mencionan a Muñante También aquí en los comentarios Dentro de los mejores jugadores En la historia Del fútbol peruano Y bueno Pues ahí está Cada día se prende algo nuevo Si los había Si los tenía referenciados Pero me fui muy Muy a lo reciente Kispe va a intentar Profundizar por los costados Es un jugador Muy rápido Que tiene mucha Mucha idea Para mandar centro Le puede beneficiar A los dos Bueno Al delantero Que quedó en punta Para el equipo Universitario Pero veremos Si el equipo De casa Lo permite Ya aparece El juvenil peruano Mete centro Queda para Martínez ¿Qué está haciendo Martínez? Era Toto Salvio El pase Que le mete el peruano Lo deja frente Contra el portero Y en la recepción Le rebota en la mano Después quiere definir Pero ya nada De esto valía ¿Por qué Kispe No juega desde el inicio Manu? Porque según el técnico Le falta periodo De adaptación Pero bueno Ya está dando pinceladas De lo que te puede aportar Este jugador peruano En el medio campo Como cuchario El esférico Viste parte externa Ve a Toto Y lo deja Frente al portero Después a Toto Le falla La recepción No era fácil Pero para la calidad Del número 10 Argentino Al menos Esto tenía que terminar En disparo a puerta Y otra vez Bien Kispe Ya se mal entonó El juvenil peruano Así ponemos puntazo final A la edición futbolera Del día Agradecemos que hayas Llegado hasta aquí Te sugerimos que puedas Comentar sobre la noticia Del día Está en ti Nos vemos con más Información aquí En Gol Viral